Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 27 de junio del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para el día jueves con la Copa América tenemos el partido entre Panamá y Estados Unidos con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, partido clave, se puede definir si clasifica a Estados Unidos directamente si Panamá queda eliminado, Panamá viene del 3 a 1 frente a Uruguay, Estados Unidos del 2 a 0 frente a Bolivia espera un partido abierto, más aún sabiendo que Estados Unidos cuenta con la ventaja de ser local, de ser la sede así que vamos con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta luego en el partido entre Uruguay y Bolivia vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo que también les puede aparecer como más 0.5 goles en la primera mitad luego en Brasil en el partido entre Fluminense y Vitoria vamos con los tiros de esquina con la opción más de 7.5 tiros de esquina como opción más arriesgada más de 8.5 corners y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día miércoles, acertamos en la Ebro en el partido entre Ucrania y Bélgica con la opción menos 2.5 goles, partido que termina 0 a 0 luego en el partido entre Georgia y Portugal teníamos la opción gana Portugal finalmente gana 2 a 0 Georgia, sorpresa total este resultado en la Copa América acertamos en la victoria a Ecuador que le ganó 3 a 1 a Jamaica también acertamos en el partido entre Venezuela y México con la opción menos 2.5 goles partido que gana Venezuela 1 a 0 y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video